Y... ¿Qué? Bueno, a ver, podemos comprobar un poco el nivel medio que tenemos con la selección holandesa, si somos capaces de ganar a rivales de nuestro nivel, y ya vemos que no, y ya vemos que no, y eso que tenemos una selección potente, no en todas las posiciones, es cierto, no en todas las posiciones, pero, hombre, tenemos una pareja de centrales top, tenemos dos centrocampistas, dos interiores top, el ataque es de buen nivel, Es de buen nivel, no es top, pero es de buen nivel, y no sé, yo pensaba que podríamos ganar a Italia, pero, ya hemos visto que no, y si no ganamos a Italia, pues no ganamos a Italia, tampoco va a pasar nada, tampoco se va a venir nadie aquí porque no hayamos ganado a Italia, vamos a seguir con lo nuestro, tenemos ahora un partido contra Bulgaria, este se lo vamos a ganar seguro, 100%, y justo después nos enfrentaremos a la Getafe, justo después, digo, tres días después, ¿no? Me ha parecido ver, muy cerca he visto yo eso, vamos con los suplentes contra Bulgaria, los titulares ganarían seguro, Quiero ver si los suplentes también, y los suplentes también, con un 0-4 bastante contundente, ¿a qué? De Nui Geri, doblete de Kluiver, de Justin Kluiver, pues, pues vale, pues vale, la verdad es que no esperaba ganar el 0-4 a Bulgaria, no, para nada. Tenemos al Getafe, después yo tendremos al Besiktas, el Celta aparece también por ahí, quiero ver un momento el grupo de Champions, a ver cómo anda la cosa, creo que quedan dos partidos, dos jornadas, efectivamente, perdón, estamos ya clasificados, pero tiene que, joder, pero queda cerrar el primer puesto, a ver si empiezo a hablar en condiciones. Tenemos al Getafe, 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 cuatro días después, el Besiktas, a ver, tiempo hay, tiempo hay, creo que nos conviene más jugar contra el Levante, que hay menos tiempo, que este de Getafe, porque el equipo como llega del parón, porque eso es otra cosa. Bueno, el equipo yo creo que llega bien del parón, sí, sí, yo creo que llega bien. Bueno, el tema de Jovic, Luka Jovic, ¿qué podríamos decir de Luka Jovic, que no sepamos ya? Luka Jovic, cada vez le queda menos tiempo, le acaba el tiempo, estamos ya a mitad de noviembre, y Luka Jovic nos rinde, Luka Jovic a mitad de noviembre nos rinde. ¿Y en qué puede derivar esto? Esto puede derivar en la salida de Luka Jovic. De momento no lo voy a poner transferible, pero la fecha, la fecha límite va a ser el, pues el último partido que tenemos en el año, el último partido que es el 17 de diciembre contra el Barça, pues eso va a ser la fecha límite, el día 18, diremos, oye Luka Jovic, o sea, eres transferible, ¿por qué no rindes? O diremos, Luka Jovic, te vamos a dar una oportunidad porque se ha empezado a rindir. Pero no es que ocurre, pero de momento Luka Jovic pinta feo, pinta feo. Pero tres ganamos al Getafe, Dybala, Fabián Ruiz y Kubo. Takefusa Kubo, marca gol. Curioso. Curioso que haya marcado Takefusa Kubo. Que es el nueve suplente. El nueve entre comillas, ¿no? Pero es el que está jugando delante de los suplentes. Está diciéndonos Kubo que Jovic no. Kubo está diciendo claramente que Jovic no. Que Jovic no va. Para nada. Bueno, Babila sube a 77. Y tenemos partido ahora contra el Besiktas en la Champions. A ver si en la Champions activa Luka Jovic. No lo sé. No lo sé. Ya no sé qué hace falta para activarlo. Igual la Supercopa de España es lo que hace falta. No sé, tío. Recuperado Yano Black. Vale, es una buena recuperación. Ya era hora. Ya era hora. Y veremos... Veremos Yano Black. Para este partido no lo voy a poner, ¿vale? No voy a perder el tiempo en meterme porque seguramente no está al 100%. Pero para el siguiente ya sí. Veremos más de Sune. No mucho más porque se va a ir ahora cuando llegue Enero. La última vez marcasteis tres goles al Besiktas. A ver, es lo normal que marquemos tres goles al Besiktas. Somos muy superiores al Besiktas. Realmente somos muy superiores a cualquier equipo, ¿no? El City es el único que me puede hacer competencia, ¿no? Leí un comentario y tenía razón, ¿no? El City tiene ahora mismo una delantera. Con Dembélé con 91 de media. Con Harry Kane con 91 de media. Y con Leroy Sané con 92. Es la única delantera que me podría hacer la competencia a mí. El resto del equipo del City no sé cuál será, pero... La delantera del City diría que es la segunda mejor después de la nuestra. Bueno, nos enfrentamos al Besiktas. Sigue tenorama en la portería. Sigue a Luka Jovic jugando. Y marca a Luka Jovic. Bueno, mira, pues esto es histórico, ¿no? A ver qué ha dado con Luka Jovic. Bien. Bien. Bueno. Quizá llega tarde, no lo sé. Quizá llega tarde, no lo sé, pero... Pero bueno, se agradece que marque goles. Casemiro. Que bueno, Casemiro, por favor, no te enfades, tío. Casemiro, yo no quiero que te enfades conmigo, pero es que tu momento ha pasado. Y ha llegado el momento de Fabián. Y tú ya estás transferible. Y tú deberías ir pensando en irte a otro equipo donde te la sigas sacando. Por ejemplo, Valencia. Aunque no sé si Valencia puede pagar tu traspaso. Tenemos al Celta como próximo rival. Que no se para el calendario. No se para una semana de descanso hasta enfrentarnos al Levante. Así que titulares. Y a volver a ganar. O al menos eso es lo que tenemos que intentar. Se ha lesionado Héctor Bellerín siete semanas. Es una lesión grave. Es una lesión grave. Pero es una lesión a la que tampoco le puedo buscar solución ahora mismo. Porque estamos fuera de mercado. Fabián Ruiz que hace un doblete. Y Frenkie de Jong. Que marca un gol. Fabián Ruiz. Marca bastante. Marca bastante Fabián Ruiz. No sé cómo estará en tema goleadores. De hecho, no veo a ningún jugador de nuestro equipo aquí. Mbappé es el que más lleva. Ocho goles en nueve partidos. Kubo lleva siete en siete. Ojo a los números. Kubo, que claro. Creo que he marcado tres o cuatro en el último partido que jugué. Eso ayuda, evidentemente. Pero ahora mismo el que más lleva es Mbappé. Ocho en nueve. Lo que pasa es que, claro. Como en Liga hacemos rotaciones. Cuando llega la Champions, pues... Pues pasa lo que pasa. Que Mbappé lleva nueve partidos. ¿De cuántos? Lleva nueve partidos de catorce. Si Mbappé llevase catorce de catorce. Pues seguramente estaría primero. Me he vuelto a meter. Me he vuelto a meter para ver si la verdad... Kulibaly va a lesión por temporada, eh. Kulibaly va a lesión por temporada. Como mínimo. ¿Cuántas lesiones ha tenido Kulibaly en lo que más de serie, tío? Es increíble. Pues se lesiona cinco semanas Kulibaly. Y... Es el momento de recuperar a Bannan. O piramos de Zule de aquí a... A que acabe... A que llegue el mercado de invierno. Es que no lo sé. Es que vaya tela, tío. Es que vaya tela, de verdad. Vaya... Vaya tela. Vaya tela con Kulibaly, tío. Que se está lesionando cada dos por tres. Es una locura esto, tío. A ver. A ver qué pañamos aquí. Cocha lo vamos a poner por aquí. A Slash por aquí. Eso de momento lo vamos a dejar así. Vamos a tirar de Zule. No voy a recuperar a Bannan todavía. Porque tampoco sé si voy a recuperar a Bannan. La idea es recuperarlo en el mercado de invierno. Pero si no vendo a Kulibaly... ¿Qué hacemos? Y de aquí a ahora, pues aquí en Quito. Porque ya no tengo jugadores para poner, ¿no? No tengo jugadores defensivos. Pues nada, pues es genial. Pues es genial. Si no tengo jugadores, pues es genial. Y la culpa no, mira. La culpa es del juego. Lesionarme a los jugadores. Vale, ¿y por Bellerín qué? Por Bellerín es que no tengo absolutamente nada. Como lo ponga en salida, lateral izquierdo. Y a Slash en la derecha, es que no se me ocurre otra cosa. Este jugador evidentemente no es lateral izquierdo. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Esto es una chapuza. Esto es un desastre, es una chapuza. Pero es la chapuza que podemos hacer. Porque es que no hay más opciones. En este momento no hay más opciones. Vale, a Black se ha recuperado. Yo voy a pasar ya de Terestegen. Para los partidos que quedan para Terestegen. Es que paso de poner a Terestegen. Vamos a poner a Donnarumma como suplente. Dufres en el banquillo. Y... Y ya está. Y a Black le voy a poner ya de titular. Que ya debería estar recuperado. Esto seguramente podría haber jugado este último partido contra el Celta, creo que era. Vale, ya no Black en la portería. Donnarumma al banquillo. Y ahí lo tenemos ya no Black. Pues bien, todo correcto con eso. Terestegen que saldrá también en el mercado de Mierda. Al igual que Niklas Sule. Y nosotros que tenemos ahora partido contra el Levante. ¿Verdad? Hemos partido contra el Levante antes de enfrentarnos al Chelsea. En esa última jornada de la UEFA Champions League. Última jornada donde nos jugamos el primer puesto. Un empate nos valdrá para ser primeros. Y poco más. Poco más. De hecho puede que salga primero si el Chelsea no ganó su partido. Pero entiendo que sí. Vale, pues partido con los suplentes. Vamos a jugar contra el Levante. Y vamos a buscar una victoria que nos permita seguir siendo primeros. Bueno, pues... Estamos ahí luchando por la liga. Que todavía está la cosa... Emocionante. Está el Atlético bastante cerca. El Valencia también está por ahí. Así que mucho ojito a esta liga. Aquí estamos en el Ciudad de Valencia. Estadio del Levante. Este sí, oficial. No hay estadio raro. Ni hay cosas raras aquí. Vamos al partido. Ya por tres puntos más. Pues menudo me ha liado. Y menudo ha fallado Donnarumma. No sé quién es este jugador, Rafael. Rafael me lo ha liado tremendamente. Y Donnarumma se lo ha comido. Donnarumma ha tocado ese balón. Pero no lo ha parado. Vamos a ver lo repetido. No, es que ha tocado. Y no ha parado Donnarumma. Pues tiene una venta de media, tío. Como para no parar un tiro de Rafael Guamena. Vamos, Goretzka. Kubo. Kubo de nuevo. Que marca. El primero. El empate. Va a llegar. Va a llegar Kubo. Va a llegar Kubo. Se va a ir del portero. Vamos a ver cómo acaba esto. Esto va a acabar mal. Va a acabar mal. Va a acabar mal. Ha acabado fatal. Espérate que no se ha acabado el balón. Espérate que no se ha acabado el balón. Ah, no va a ganar la de cabezado de cara. Y se ha quedado la primera parte con empate a uno. Empate a uno con ese gol del Levante. Que bueno. A ver, me lo ha liado el delantero. Pero Donnarumma creo que podría haberla parado. Un tiro del Levante y un gol. Bueno. La mítica. Y nosotros en ataque pues estamos teniendo problemas. La verdad. El Levante está defendiendo bien. Y el portero, bueno, ha sacado alguno también a Itor. Vamos a ver si podemos marcar el segundo. Qué buena pared de Konexka con Gociar. Y es la primera jugada en esta segunda parte. Ganamos. Marcamos el 1-2. ¡Oh, qué golazo de Gociar! Pero bueno. A ver, he probado a tirar desde ahí. Pero pensaba que iba a remontar en algún jugador. O incluso que el portero iba a parar. Pero no, no, no. Golazo de Gociar. 1-3. ¿A qué está jugando ya hoy, tío? ¿Qué es este gol, tío? ¿Qué es este gol, por favor? ¿Quién es este jugador que ha marcado desde ahí ese golazo, sabes? A ver, tenía espacio. Sí, tenía espacio. Pero mucho espacio que tenga, tío. Que el jugador es este para marcar ese auténtico golazo. No sé. Dos, tres, se pone el partido, ¿eh? Ojito. Pues ahora acabamos el partido. Yo voy a tocar con calma aquí atrás en estos últimos minutos. Y madre mía. Madre mía. Se nota cuando el juego no quiere que ganes. Esta es una clara demostración de ello, ¿no? Ha marcado dos goles que, bueno. Pues vaya golazo, ¿no? Que ha metido así de gratis el Levante. Dos a tres hemos ganado el partido. Subamos tres puntos, que era lo importante. Y bueno, pues... Cuidado. Ya está. Pero vamos, que el partido se ha complicado. Innecesariamente, la verdad. Dos tiros se han puesto el Levante, es lo que digo, ¿no? Cuando el juego quiere... Cuando el juego busca... Se nota. Vale. Era una llamada de... Importante, del médico. Gociar habría dado en el campo alguna declaración. Vale, sí. Gociar ha jugado fenomenal. ¿O veis capaces de continuar con la racha? Hombre, sí. Yo creo que sí, ¿no? Tenemos un clásico ahora dentro de poco. Partido importante. ¿Qué opinas de la actuación del Real Madrid? No, pero ha gastado. No sé qué quiere decir eso. Supongo que no le ha gustado, pero ha gastado. A mí no me ha disgustado el partido, la verdad. Creo que ha sido un buen partido. Creo que podríamos haber marcado algún gol más. Y creo que... Hemos tenido mala suerte en los goles del Levante. Eso es lo que puedo decir. Bueno, mala suerte y que Donoruma se ha comido primero. A mí no me jodas. Si a Donoruma se ha comido primero, tío. Eso tendría que haberlo parado. Es que de esto ha tocado balón, pero no lo ha parado. Ha acabado entrando igualmente. Bueno, Gozier clave, ¿eh? Gozier bastante clave. Porque al final ese tercer gol... Bueno, el segundo ha sido el que nos ha puesto por delante. Y el tercero. El que nos ha dado ahí esos dos goles de ventaja. Que al final han sido necesarios para acabar ganando el partido. Tenemos un partido ahora contra el Chelsea. Es el partido que decide el liderato del grupo. Nos vale un empate. Nos vale un empate. Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos ese empate o no. O si conseguimos ganar el partido, ¿no? Que sería, yo creo, lo más normal. ¿O Black quiere jugar este partido? Tranquilo, jugarás este partido. Sí. O Black que ha subido 95, ¿eh? O Black acaba de subir a 95 de media. Y Jadon Sancho, 93. Ojo el potencial dinámico de Jadon Sancho. Que llega a 93 de media. Ojo. Ojo que lo tenemos ahí ya con el potencial dinámico. Veremos más de Andrew Robertson. Nada personal. Sancho, que por cierto... ¿Qué edad tiene Sancho? Sancho lo tenemos ahora mismo con 23 años. No sé, todavía podría subir bastante, bastante más. ¿Alguna estrategia? Todos a la vez máximo. La última vez, Marcaste hizo goles como si nada. Bueno. Habrá que ver si podemos repetir. Ojalá, ¿no? Ojalá podemos repetir con dos goles. Y bueno, a ver, dos goles ya es complicado que perdamos el partido, ¿no? Como mínimo conseguiríamos un empate, digo yo. Bueno, pues con todo listo. Con ese oblag de 95 de media en la portería. Después de pasar esta lesión. Con Sancho, con 93 en el extremo izquierdo. Y con un Luka Jovic que... Al que le queda poco tiempo. Vamos a enfrentarnos al Chelsea en Stanford Bridge. En un partido que decide el liderato del grupo. En un partido que va a acabar con 0-2, claro que sí. Yosho Kimmich y Fabián Ruiz. Marcan los goles, nos dan la victoria. Y nos llevan a... Octavos como primeros. Y con pleno de victorias, ¿eh? 6 de 6. En la fase de grupos. Bien. Buena fase de grupos. Muy buena fase de grupos. Realmente el único rival difícil era el Chelsea. Y creo que el Chelsea está en un segundo escalón. Si nos hubiese tocado el City o algo así. La cosa habría sido diferente. Pero creo que el... El Chelsea está en un segundo escalón. Al menos ahora. Gracias por volver a incluir. Me dice Milan Skriniar. Bueno, estás volviendo a incluir... Estás volviendo a ser incluido. O estás empezando a ser incluido por la lesión de Koulibaly. Y no por otra cosa. Eso sí. Podría mentir al jugador. Pero por aquí. No ganamos nada. Partido contra el Betis. Partido contra el Betis. Pues a ver. Pues a ver el Betis. A ver el Betis. Porque tenemos Betis-Valencia-Barça o algo así. Betis-Valencia-Barça. 3-4 días. 3-4 días. Yo creo que podemos jugar con los cinturones aquí. Contra el Valencia. Y contra el Barça para acabar en el mes. Vamos a por ello. Real Madrid-Betis. Vamos a por el primer partido de esta racha de 3. Suele que sigue jugando de momento. Esto es el futuro. ¿Sí? ¿Nos acaba de empatar el Betis? Nos acaba de empatar el Betis con gol de Danjuma-Groenebel. El holandés este que estaba pichicha al comienzo de la temporada. ¿Nos acaba de empatar el Betis? Lo que más me raya es que nos hayan empatado el Betis. Estando nosotros con los titulares. Porque con los titulares... Es que... No recuerdo yo... Antes de este partido contra el Betis. Cuando fue la última vez que los titulares no ganaron un partido. Es que no lo recuerdo. ¿Alguien recuerda cuando fue la última vez que los titulares no ganaron un partido? Porque yo no soy capaz de recordarlo. Os digo que yo no soy capaz de recordarlo. Fabián, ¿tú qué quieres? ¿Que te pegue una hostia o qué? Necesito tener más minutos. Pero vamos a ver, Fabián, ¿tú qué quieres? ¿Que te pegue una hostia? A ver si estás jugando ahora de titular todos los partidos. Esto de Betis me ha dejado roto. Pero rotísimo. No termino de comprenderlo. Me ha dejado rotísimo, tío. ¿Qué está hablando de...? ¿Qué está hablando, tío? ¿Qué está hablando del Betis? ¿Qué hace el Betis, tío? ¿Qué hace el Betis? ¿Dónde está el Betis clasificado? ¿Cómo está el Betis? Con Danjuma Grönnebel. Está octavo, tío. Está luchando por el Europa League. Y Danjuma Grönnebel que lleva de goles. Más que Mbappé. Por cierto, Mbappé ha jugado y ha marcado antes. Flipándome a ello, eh. Flipándome a ello. Bueno, tenemos partido contra el Valencia, eh. Partido gordo. Y después de lo del Betis... Yo ya no sé qué... Qué pensar. Valencia que está ahora mismo a cuatro puntos con un partido menos, eh. El Valencia está demasiado bien. Vamos a ver si conseguimos ganar el partido. Conseguimos bajar un poco al Valencia porque... Podría darnos problemas. Lo de esto es que si perdemos tenemos problemas. Si perdemos tenemos problemas porque el Atlético se quedaría a uno. Y el Valencia que ha jugado y ha empatado. Nos viene bien que haya empatado. Si ganan, nos empatan puntos. Vale, hay que ganar, eh. Equipo. Equipo, hay que ganar. O por lo menos no perder. Ya digo por lo menos no perder porque después el empate de antes ya no sé qué pasa aquí, ¿no? Valencia-Real Madrid. Vamos a Mestalla. Y vale. Calma, tranquilidad. Ganamos en Mestalla. Y vale, Mbappé. Marca los goles. Entonces sumamos tres puntos y el Valencia que estaba a tres. Se queda a seis. Alejamos un poco al Valencia. El Atlético de momento se mantiene como el más cercano a cuatro. El Barça está a siete. Un Barça al que nos enfrentamos ahora. Ojito a eso. Actuaciones increíbles de Kylian Mbappé. Hombre, con 99 de media como para no tener actuaciones increíbles. También te digo, ¿no? Recuperado Koulibaly. No voy a mirar eso ahora porque para un partido que queda... Que juegue, suele. Para un partido que queda, que es este clásico, que juegue, suele. Porque ahora Koulibaly no está al 100%, ¿no? ¿Cómo está Koulibaly? Nah, no puede jugar. No puede jugar. Pues nada, pues rueda de prensa previa al clásico. Tenemos clásico. Tenemos clásico para acabar el año y vamos a ver qué tal. ¿Quiere que el equipo mantendrá la racha? Bueno, el resto se ha cortado contra el Betis, pero bueno, seguimos... La racha bien mixto, ¿no? La racha bien mixto sí que la tenemos. Kylian es mejor. No lo último partido con un amplio margen de dos goles. ¿Qué último partido? ¿Te estás refiriendo a partida contra Valencia? Creo que sí, ¿no? Sí, porque en enfrentamientos contra el Barça esta temporada no he tenido ninguno. En Liga no. En Copa tampoco. Y en Supercopa de Europa tampoco. Bueno, sí que no. Es el primer enfrentamiento contra el Barça en esta temporada. Es el primer clásico de Luka Jovic y... Y es la última oportunidad de Luka Jovic. A ver, vamos a hacer un resumen de Luka Jovic, ¿vale? Antes de ir a este partido. Vamos a hacer un resumen rápido de la participación de Luka Jovic en el equipo. En 22 partidos, de los cuales 21 son simulados, ha marcado 5 goles. De los cuales 2 han sido jugados. Por lo que 3 simulados. Ha marcado 3 goles en 21 partidos simulados. Y no ha dado ni una sola asistencia. Yo doy datos. Esos son los números de Luka Jovic. Esos son los números de Luka Jovic. Es que Mbappé lleva 17. Kubo lleva 9. Fabián lleva 9. Kubo, mira, con Kubo he jugado yo los partidos. Pero con Fabián no. Con Dybala tampoco. Y llevan más goles Fabián y Dybala que Kubo. Que Dybala, perdón. Incluso Sancho lleva los mismos goles, siendo extremo. Sancho no está marcando demasiado esta temporada, pero... Pero aún así lleva los mismos goles que Dybala. Entonces, claro. Jovic, ¿es tu última oportunidad? Marcas en el Clásico o adiós Jovic. Esto es así. Es la última oportunidad de Luka Jovic. Real Madrid-Barça. Tenemos Clásico en el Bernabéu. Último partido del año. Un domingo a las 12. No creo yo que un Clásico se juega a esas ahora. Pero vamos a verlo. Y vamos a ganarlo. Con un doble de Fabián realizado un gol de Kylian Mbappé. Cero goles de Luka Jovic. Luka Jovic es transferible desde este mismo momento. Bueno... Hemos ganado el Clásico. El Barça estaba 7, si no me equivoco. Se queda 10. Se queda 10, si no me equivoco, el Barça. Si no, me fallan las cuentas. Y Luka Jovic... Lo siento, Gusto, pero te vas. Lo siento, Gusto, pero te vas. Luka Jovic está en la puerta de salida. Y solo estamos, o solo vamos a quedar a la espera de que llegue una oferta por él. Al margen de que llegue una oferta o no por Luka Jovic... ¿Vale? Al margen de que llegue una oferta o no por Jovic... Yo voy a fichar a Sané. Porque es que, aunque no... Es que, a ver, el rendimiento de un defensa, por ejemplo, cuando hablábamos de Koulibaly y Baran, los dos tienen la misma media... Al final, el rendimiento de un defensa no lo podemos valorar. El de un delantero, sí. El de un delantero podemos valorar que Keane tenía 1,13 de goles por partido. Y Jovic ha marcado 3 goles en 22 partidos, ¿no? Eran 3 goles en 21, más este, 3 goles en 22 partidos. Eso sí lo podemos evaluar. Tampoco asistencias, cero asistencias. Yo no sé si está aportando algo al equipo, porque esos son intangibles que no podemos ver en una simulación. Pero en cuanto a números, no está aportando absolutamente nada. Y no quiero un delantero que no esté aportando absolutamente nada. Podemos poner el papel de delantero, Sancho dejarlo por derecha y fichar a Sané para que juegue por izquierda. Me parece lo más lógico y es lo que vamos a hacer. Porque Sané es un jugador que ya hemos tenido en plantilla y que ya sabemos que sí va a rendir bien. Lo tenemos ahí al héroe Sané con 92 y media. Creo que no hay ningún jugador que... No, no hay ningún jugador que tenga 92 y media al margen del héroe Sané que va a volver al equipo. Va a volver al equipo el héroe Sané. Y ya veremos qué pasa. Veremos qué pasa, pero... Es que Jovic no. Es que Jovic no. Ficharemos a Sané. Si vendo a Jovic bien, si no vendo a Jovic, pues me como a Jovic. Eso ha sido simple. Bueno, vamos a ver las estadísticas, ¿vale? Antes de acabar el episodio de hoy. Ya sabéis, siempre enseño las estadísticas. Por si sale algún jugador en el mercado de invierno, pues a ver qué es lo que había hecho hasta ahora en el equipo, ¿no? En esta primera mitad de la temporada. Varane jugando seis partidos de Champions League City, ¿eh? Que también es lo normal. Jueva Lío lesionado, para variar. Bellerín lesionado. Bueno, Bellerín no sé si se ha lesionado mucho, pero... Pero ahí queda su lesión. Ahí queda eso. Y bueno, por aquí podemos ver los números de todos. Fabián 11 goles, ¿eh? Fabián se ha puesto con 11 goles, con ese doblete. Fabián es un centrocampista que está aportando muchísimo, muchísimo gol. Y eso es bueno. Eso es bueno, porque si no lo ha aportado Jovic, pues lo tendrá que aportar alguien. Y si es Fabián, pues es Fabián. Y con esto, con Kylian Mbappé, dejamos el... Las estadísticas de 18 goles para Kylian Mbappé. Pues nada más, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Aquí ya no hay más que hacer. Hay más que avanzar y terminar el... Llegar al mes de enero. Y ya cuando empiece el mes de enero, pues empezaremos a ver cosas. En el historial podemos ver que ya tenemos vendidos a Ter Stegen. Y a Sule tenemos también cedido a Rikipus. Y también tenemos cedido a Jorge Gavilán. Eso es lo que tenemos ahora mismo cerrado. De cara al mercado de invierno, podríamos avanzar. Vamos a avanzar, a ver si llega alguna oferta. Vamos a avanzar y vamos a plantarnos en el 1 de enero. Y ya en el siguiente episodio nos metemos ya en el mercado de verdad. También tendremos la Supercopa de España. Donde nos enfrentamos en semifinales al Barça. No sé quién nos enfrentaremos en la final, ya lo veremos. Y aquí vamos a seguir entrenando a estos. Gavilán que, bueno, pues cuanta más media tenga antes de salir cedido, mejor, ¿no? Más posibilidades va a tener de jugar en el Celta, creo que he visto. Vamos a hacer un avance más. Se ha recuperado alguien. No sé si Kulibaly. Supongo que sí. Ah, no, Bellerín. Bellerín, tenemos oferta de cesión por Rafael Ensaldi. ¿Tenemos potencial de Rafael Ensaldi? Es potencial para salir cedido. Vale, cesión corta y ya saldrá cedido cuando me acepten eso. Y vamos a avanzar tres días más hasta el día 31, que podremos hacer una nueva sesión de entrenamiento. Y ahí dejaremos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, ¿vale? Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.